Música Estamos ya en el jueves eucarístico 8 de octubre y hoy no tenemos un salmo tenemos el famoso cántico del Benedictus que está en San Lucas capítulo 1 dice así bendito sea el Señor Dios de Israel el Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso salvador en la casa de David su siervo así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza el Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que libres ya de nuestros enemigos los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida bueno es el famoso Benedictus es ese cántico hay que recordar que de San Lucas tenemos el Benedictus que lo rezamos en los laudes el Magnificat que lo rezamos en las vísperas y el Nundictus que lo rezamos en las completas y los tres son tomados de San Lucas son cánticos y en este caso proclama al Señor como poderoso porque ha hecho surgir un salvador en la casa de David su siervo pero es un poder no de espada es un poder no militar que aplasta sino es un poder de amor es un poder de misericordia y de perdón es un poder que se ejerce para salvar no para condenar es el perdón y el poder que solo puede venir de Jesucristo en una jornada mundial de la juventud allá en el 2005 en Alemania el papa de aquel tiempo también alemán Benedicto XVI él a esa multitud de jóvenes les dijo vayan a hacer una revolución vayan a hacer una revolución la revolución del amor hay un poder en el amor que es el poder de perdonar el poder de tener comprensión y misericordia ejerzamos en la línea del Evangelio pues ese poder del amor Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!